Perdona si me pongo nervioso Pensaba que no te encontraría Y afine mejor la puntería Y mírame, aún sigo siendo el mismo que Antes de ayer, cuando aún te quería Me retiré, haciendo el suicida No sé por qué, no hubo despedida Y abracé a muchas parecidas Nunca olvidé aquella sonrisa Te imaginé durante mil vidas Y te busqué después de cada herida Y mírame, aún sigo siendo el mismo que Antes de ayer Con algún fracaso encima Me emborraché a base de añejo Me acostumbré a tenerte lejos Y lloré Delante de un espejo Y mírame Aún sigo siendo el mismo que era Antes de ayer Solo que un poco más viejo Y mírame Y mírame Facaso encima Y mírame Y mírame Aun sigo siendo el mismo que era Antes de ayer Cuando aún te quería Cuando aún te quería